Sí, es momento de los canto. Me encanta, claro que sí. Pero ahora es momento de los juegos, sí. Sí, justo he traído, mira, casino. Uno para ti, otro para mí. ¿Casino? Casino, pues. Ay, no, Zulia, qué aburrida, casino. Ay, ya, ya sé, ya sé. He traído Monopolio. ¿Monopolio? Ay, es lo mismo, juegos de siempre, Zulia. Monopolio, casino, ya me aburrí de eso. ¿Sabes qué? Tienes razón. Yo creo que es momento de algo diferente, pero algo que sea para toda la familia también. Claro que sí. Pues, chicas, ustedes, la verdad, déjenme decirles, pero están en nada. No saben lo que les he traído. Un juego de estrategia, un juego para formar grupos y otro para rapidez mental. Y todos los he conseguido en Tía de Juegos, la tienda especializada en juegos de mesa modernos más grandes del Perú. Y hoy nuestros amigos tienen su representante. Él está aquí y es mi querido Fernando. ¿Cómo está, Fernando? Cuéntanos, por favor, qué nos has traído. Así es, chicos. Mi nombre es Fernando y vengo de Día de Juegos. Como pueden ver, somos la tienda especializada en juegos de mesa modernos más grande del Perú. Tenemos una variedad de juegos para todo el mundo y para cualquier ocasión. ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! A ver, y es decir, si quiero un juego para mi hijito que tiene siete años, o para nosotros los adultos, uno que sea de retos, adivinanzas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ese. Sí, sí, sí. Lo que quieran, lo que quieran. Tenemos juegos para empezar con chicos desde cuatro años que los puedes jugar tú si no es el chico de cuatro años. Tenemos juegos de franquicias como Marvel, Star Wars, juegos como El Doble, que son de agilidad, de versatilidad. Los países del mundo. Los países del mundo para conocer los países mientras vas jugando. Es súper variado. Uy, no. Yo quiero conocer más acerca de Día de Juegos. ¿Ustedes también? Yo también. Acompáñenme a ver este video. Día de Juegos, emprendedor. ¡No! Me encantó este juego, Fernando. La verdad es que la primera ya me volví experta. Estamos en Día de Juegos, el mejor lugar para encontrar juegos para toda la familia. ¿Quieres verlos? Pues vamos. Tenemos juegos para todo el mundo, desde el más pequeño de la casa a la persona más grande y todos jugando a la par, igual, divirtiéndose. La tienda de juegos de mesa más grande del Perú. Sí, somos la tienda de juegos de mesa más grande del Perú y además los invitamos a venir. Tenemos un espacio amplio y mesas para poder jugar. Tienes juegos para jugar con tus amigos, que los puedes hacer con la familia, cosas para hacerte un poco más solo o compartir el proceso de armado. Esa es la idea de la tienda, básicamente. Tenemos un proceso de delivery. Ustedes pueden hacer el pedido a través de la web. Van a llegar a su casa. Tenemos un protocolo en el cual enviamos los juegos directamente nosotros. Nada, pueden llegar por eso o pueden venir a recogerlos también, comprarlos por la web. Y si no quieren esperar, pues mandan un servicio de delivery, lo recogen y se lo llegan. Y lo bueno es que podemos venir acá, podemos jugar, nos mandan los juegos a la casa o venimos a comprar y la variedad que tienen es tremenda. Acá somos cuatro y tenemos cuatro gustos distintos y para todos hay. Tenemos juegos desde distintas series, las series más famosas, Doom, El Padrino, Breaking Bad. Tenemos juegos de moda. Te vamos a explicar de qué trata el juego. Tenemos algunos juegos abiertos en la tienda que tú los puedes venir, probar con tu familia y saber si realmente te funciona y te los llevas ya sabiendo. Nosotros estamos ubicados en Avenida del Bosque 291. Nos pueden también ver por el... Tenemos una página web www.diadefuegos.com. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, nos encuentran como Día de Juegos. Y recuerden que Día de Juegos está aquí en Emprendedor. ¡Ponte las pilas! ¡No! Quiero todos los juegos, todos. Sí, todos. Fernando, por favor, he quedado impresionado, pero cuéntanos, por favor, ¿cuál es el juego que más nos recomiendas? Sí. A ver, si quieren algo, si fuera la primera vez que van a la tienda y quieren comprarse algo, yo les recomendaría, de todas maneras, que se lleven doble. ¿Doble? Doble. Doble es una versión súper sencilla. Y esta es la versión de doble gigante que hayas para saltar de un lado a otro, pero el doble te lo llevas al campamento Fetis. ¡Ay! ¡Está buenísimo! Vas haciendo ejercicio, haces carreras, haces como chapadas. ¡Wow! Fernando, una preguntita. Lo más importante, porque ahora ya que se acerca, ¿qué tienes para este Black Friday? A ver, para Black Friday hemos hecho varias ofertas, van a estar hasta el domingo, así que aprovechen. Tenemos Libro Juegos, que son estos libros que tienen múltiples finales y tú vas escogiendo tu aventura, con 30% de descuento. Tenemos Juegos Familiares, con 30% de descuento. ¡Wow! Tenemos Juegos, en realidad, para toda la familia. Vayan, visítenos, búsquenos en las redes, que deben estar apareciendo por ahí, y conozcarnos. Lo máximo, Fernando, nos ha quedado todo claro, y lo mejor que ahora, en adelante, tendremos entretenimiento a full, con toda la familia. ¡Wow! Muchísimas gracias, mi querido Fernando, y gracias a nuestros amigos de Día de Juegos. ¡Nasca!